No ha marcado en los últimos partidos, porque no ha jugado. Yo no he dado nada raro en Karim. Está muy justo para llegar para el miércoles. Empezará a entrenar con el equipo el lunes. Espero un Real Madrid, como lo que estamos viendo, que hagan a los nueve partidos con diferentes registros. Tiene al mejor portero y al mejor delantero. Entonces, esto se trata de ser consistente en tu área y de ser letal en nada. Gracias. 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 Gracias.